¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva experiencia de viaje. El día de hoy nos encontramos en las inmediaciones de la Central de Autobuses de Puebla, la famosa Capu. En esta ocasión vamos a probar un servicio, al igual que en el video anterior, directo económico, pero ahora perteneciente a Estrella Roja. Vamos a viajar en Estrella Roja directo desde aquí hasta La Tapo para conocer cuáles son las amenidades del servicio y las escalas que se realizan durante el trayecto. Así que acompáñenme para conocer este nuevo servicio en la Ruta México-Puebla. De nueva cuenta comenzaremos un viaje más desde La Capu en la Ciudad de Puebla. Y en esta ocasión lo haremos en una de las rutas de mayor demanda del centro del país, la Puebla Ciudad de México. Hola, buenas tardes. A Tapo, en el servicio directo, por favor. ¿Tapo? Sí. 4.40, 5.48, 5.600. ¿Es el servicio directo, directo económico? Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Cuáles tienes disponibles? 21 y 22, por favor. ¿Sencillos, por favor? Martín Chávez. ¿Quién más vieja nombre? Manuel Granados. ¿Granados? Gracias, muy amable. Gracias. Ahora nos dirigiremos hacia los andenes de Estrella Roja en La Capu, que se encuentran en la parte derecha de la terminal. Para poder abordar nuestra unidad del servicio directo hacia La Tapo, tendremos que hacerlo en la puerta número 3. Ahí tendremos acceso a los andenes donde se encontrará nuestro autobús. Una vez ahí, tendremos que pasar por un filtro de seguridad donde se nos revisarán las pertenencias y, por supuesto, nuestro físico, para que se asegure de que no llevamos ningún objeto que pueda dañar a los demás pasajeros. Además de que también se realiza el escaneo de tu boleto para que puedas abordar tu unidad de manera cómoda y rápida, agilizando así el proceso de abordaje. ¿La Udamos 15, 55.000? Gracias. 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 La unidad que nos transportará desde La Capu hasta La Tapo será un Irizar I6 en configuración de 4x2 y con un largo total de 13 metros, carrozado sobre un chasis Scania K440 IB que cumple con la normativa de misiones Euro 5. Ya estamos a bordo de la unidad, amigos. Como ustedes, como ustedes saben, pues ya viajamos en un servicio directo económico antes de este. Vamos a viajar en los asientos 21 y 22. Como pueden ver, los asientos pues son bastante sencillos. completamente en tela, sin interno de seguridad de los puntos en cada uno de ellos y también con descansa a brazos. Y pues, como pueden ver, ya estamos saliendo de La Capu, amigos. Llegamos un poquito tarde, pero bueno, ya vamos en camino a la Ciudad de México. Estamos saliendo de la Ciudad de Puebla. Ya estamos camino a la Ciudad de México sobre la 150 de cuota. Estamos saliendo de la Ciudad de Puebla. Como dato, les menciono que el costo del boleto en este servicio es de 248 pesos. Y además, pues ustedes pueden adquirirlo de manera... El viaje redondo y pueden encontrar un descuento para realizar el trayecto en esta ruta. Así que, pues si ustedes quieren aprovecharlo, lo pueden hacer. Y también está la disponibilidad de comprarlo de forma anticipada en la página web de Estrella Roja. Ahora, las unidades con las que cuenta la flota de Estrella Roja en su servicio directo económico. Básicamente son Irizar I6 sobre un chasis Scania. Son unidades pues que compiten directamente con otros servicios de la ruta. Como lo pueden ser AU, que es pues el rival en este tramo y en este tipo de servicio. Y por eso únicamente contamos con 49 asientos sin sanitario y servicios básicos para trasladarte de punto A a punto B. Como lo pueden ser asientos reclinables, interno de seguridad de dos puntos en cada lugar. Además de los módulos de confort para el pasajero. Con aire acondicionado, luces de lectura, portabultos, cinta paderas, posapiés, descansabrazos y conexiones eléctricas tipo USB. Que en un momento más adelante les voy a mostrar. Y como pueden ver, pues atrás de mí nos acompaña el buen Manuel Granados. Que está realizando el viaje con nosotros para probar este servicio. Y hacer el comparativo entre estas dos empresas que pues compiten en este segmento y en esta ruta específicamente. Y bueno, un tema a mencionar es que específicamente el asiento en el que voy viajando, que es el número 21, está vencido. Y si quieren que lo comprobemos, se los voy a mostrar. Miren. Ahí está. ¿Ya vieron? Está vencido el asiento. ¡Wow! Híjole amigos, de verdad que no. Esa no me la esperaba. De hecho en el video de Manuel también lo van a ver porque pues ahí fue donde nos dimos cuenta que es algo que iba a suceder. Y bueno, pues qué decir al respecto. Que estas unidades yo sé que ya tienen bastantes años en servicio. Y que evidentemente esta es una señal de la falta de mantenimiento en los interiores del autobús. Vamos a ver si en otras amenidades no se refleja esto. Pero a lo que voy es, imagínense que nosotros estemos viajando en un horario donde la unidad esté completamente llena. Y que el pasajero en cuestión no se dé cuenta de esta situación y requiere el asiento por comodidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues obviamente que lo vas a golpear, lo vas a lastimar, lo vas a incomodar. Entonces, a mí me parece que estas unidades pues deben de ser revisadas para ser habitualladas. Para que se les dé el mantenimiento correcto, para que se ajusten los asientos, para que se hagan los arreglos necesarios para mantener el estándar del servicio. Ya que no por ser un servicio económico, pues se va a prescindir de las prestaciones y se les va a dejar pues únicamente con el paso del tiempo al azar. Claro que no, hay que mantener un estándar porque la preferencia del pasajero pues va muy de la mano con este tipo de situaciones para evitarlas y para hacerle el viaje más cómodo. Así que, un punto negativo por así decirlo del viaje, pero que pues es la primera vez que nos sucede en el canal. Así que, ya veremos qué tal en las próximas dos horas y un poquito más que nos quede de camino. Ahora vamos a checar el apartado del espacio entre asientos. Como pueden ver, pues yo tengo el posapies abajo. Y si se dan cuenta, en la parte del medio, debajo de los asientos, en frente, de una posición pues bastante cómoda, tenemos los conectores USB para cargar dispositivos móviles. Lo cual me parece un acierto, el hecho de que pues se encuentren en frente y no a los lados, ni tampoco aquí. Ya que pues es un poco más cómodo y te permite mantenerte al tanto de los mensajes, los correos y cualquier notificación que sea necesaria en caso de que estés cargando tu dispositivo. Si se dan cuenta, aquí la distancia es un poquito más reducida que en AU. Como si ustedes vieron el video anterior, se dan cuenta pues que queda un espacio todavía de lo largo de mis dedos. Y aquí no, aquí únicamente pues esta es la distancia que tenemos de mis rodillas al asiento. Obviamente pues si yo quito el posapies va a ser un poquito más fácil, voy a poder estirar un poco más y viajar un poco más cómodo. En el caso de Manuel, que es una persona alta, pues yo supongo que él sí va un poquito apretado. Pero bueno, es entendible, pues es un servicio directo económico y no contamos con más prestaciones. Además, por la cantidad de asientos, pues es algo razonable. Y si se pueden dar cuenta, la unidad está limpia, no está sucia, está en ese apartado pues normal. Digo, tampoco estamos hablando pues de una unidad reciente. Y por acá tenemos el módulo de confort para el pasajero. Como pueden ver, las luces de lectura pues están desactivadas, no están encendidas desde cabina por el operador. El que sí está funcional es el aire acondicionado, que este pues se siente inmediatamente y además podemos ajustarlo y regularlo a nuestra comodidad. Ahorita está haciendo un poquito de calor, entonces pues va a ser necesario para mitigar los cambios de temperatura. Y pues así es como estamos viajando amigos. En la parte del frente contamos con una pequeña, con una pequeña mámpara que divide la cabina de conducción del salón de pasajeros. Que no es propiamente de la carrocería en sí, que pues está fabricada por la propia empresa. Pero pues es un detalle también a considerar que tiene esta unidad. Obviamente pues el servicio no cuenta con entretenimiento a bordo. Y nosotros ya vamos en camino por la 150 de cuota hacia la Ciudad de México. Ahora que se ve un poco más despejada la tarde, puedo mostrarles la bella imagen que tuvimos de los volcanes Popocatépetl e Ixtasíhuatl. ¡Gracias! 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 Durante ese día, el tramo hacia Ciudad de México de la autopista 150D se encontraba en reparación. Lo cual provocó una fila enorme de vehículos que estaban esperando a que se despejara la misma. El operador nos consultó a los pasajeros si estábamos de acuerdo en tomar un tramo de la vía federal para no poder quedarnos estancados y así seguir nuestro camino hacia la capital del país, a lo que accedimos y ahora circulamos por la carretera federal número 190 en dirección hacia Ixtapaluca, Estado de México. Como pueden ver, la fila de vehículos y el tráfico era bastante pesado, por lo cual fue bastante razonable el actuarle del señor operador. Y ahora nos adentraremos en el municipio de Santa Rita Tlahuapan en el estado de Puebla y seguiremos una ruta que nos regalará paisajes muy impresionantes de esta región, sobre todo de los bosques que rodean la ladera de los volcanes. Vamos a ver cuántos kilómetros recorremos por acá y al menos esta parte que hemos visto aquí en Tlahuapan, que es el municipio en el que estamos, el paisaje está muy bonito. Se ven pues la ranchería, los pueblos, los poblados, un poquito del campo, entonces el paisaje es variado y nos regala una vista muy impresionante de esta parte del estado de Puebla. ¡Gracias! 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 A la altura de la localidad de Río Frío en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, podremos retomar la autopista y seguir nuestro camino a través de la vía de cuota hasta la vía de cuota. Aquí seguiremos viendo los bosques, el paisaje montañoso y las curvas bastante pronunciadas de esta una de las autopistas más importantes y también peligrosas de nuestro país. Les dejo los sonidos y vibraciones percibidas dentro del salón de pasajeros de este Scania Irizar I6 de Estrella Roja Directo. El dejo los sinупrano y el maestro de la montaña de la vía de cuota hasta la vía de cuota. El salón de la vía de cuota es desastos de próxima zona a la última de la piscina de dispositivos que es el segundo lugar a la derecha en la limpieza y el altar a la vía de cuota de la vía de cuota. Gracias por ver el video. 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 Estamos concluyendo una nueva experiencia de viaje en busoblogeando. Y es hora de otorgarle una calificación al servicio de Estrella Roja Directo, que para el ramo de directo económico será de 7.7. Teniendo como puntos a favor el precio del boleto, que es bastante competitivo y que además ofrece la posibilidad de comprar tu boleto de manera anticipada y con descuento en la página web con al menos una semana de antelación. Se cuenta con una frecuencia de salidas entre ambos destinos de cada 30 minutos en este servicio. En la terminal de Puebla se cuenta con una sala de espera exclusiva para el servicio. Además de que hay una homogenización en la flota y en el servicio como tal dentro de las unidades, las cuales cuentan con amenidades completas y disponibles a bordo. La conducción del operador fue de lo más destacado del viaje sin lugar a dudas y además se le reconoce su profesionalismo al consultarnos previamente el cambio de ruta para así evitar el gran retraso que pudiésemos haber tenido. Las paradas que realiza el autobús llegando a la Ciudad de México para descenso de pasajeros son oficiales y en algunas incluso se permite bajar tu equipaje del maletero. Además de que el tiempo total de recorrido fue bastante rápido, pese a que hicimos un tramo de carretera libre. Los puntos a considerar son muy pocos, pero bastante significativos para la calificación que le estamos dando al servicio. Entre ellos podemos encontrar la comodidad de los asientos, que no es la mejor, y por supuesto el muy reducido espacio entre ellos, sobre todo para las personas altas. Y lo más importante, mi asiento estaba vencido. Imagínense el peligro que pudo haber representado en caso de que la unidad hubiese estado llena. Además de que las unidades de la flota ya cuentan con una antigüedad y un recorrido bastante considerable. Y a esto añadimos el estado de conservación de algunos de los aditamentos del salón de pasajeros. Después de un recorrido total de 2 horas con 13 minutos, finalmente llegamos a la terminal de autobuses de pasajeros de oriente, mejor conocida como la TAPO, en la Ciudad de México. Concluyendo así una nueva experiencia de viaje en Busoblogeando. Invitándolos a que por favor se suscriban al canal, ya que es completamente gratis y nos ayudan bastante a seguirles trayendo más experiencias de viaje como esta. También déjenme en los comentarios si les gustaría que probáramos algún otro servicio similar a este. Ya llegamos a la TAPO amigos y les estoy mostrando los asientos de la parte de atrás del autobús. Como pueden ver, al igual que en AU, este es un servicio económico y no contamos con sanitario. En total contamos con 49 asientos. Y así se ve el salón de pasajeros desde atrás. Como pueden ver, contamos con una muy buena iluminación. En caso de ser necesario y el buen Manuel y yo pues ya vamos a descender de la unidad. Y esto es lo que se puede esperar de este tipo de servicios. Así que esperemos que sea un video de su agrado en un nuevo servicio que nos faltaba mostrarles por acá por el centro del país en Estrella Roja Directo. Tuvimos algunos detalles con el asiento. De ahí en fuera hay que destacar que la unidad se encuentra tanto mecánica como en la carrocería perfectamente en buenas condiciones. Señor Fuerador, muchas gracias. Y pues ahora sí vamos a descender del autobús. Finalizando una experiencia de viaje más aquí en Busso Blogueando. Y mostrándoles la unidad que nos trasladó desde Puebla, Capu hasta la TAPO. Este bello Irizar I6 sobre chasis Scania. Así es como concluimos una nueva experiencia de viaje más. Los invito a que vayan al canal de Manuel Granados a ver su experiencia de viaje en este servicio. Ya que él nos acompañó durante el viaje. Y también los invito a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Y también que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y nos ayudan bastante a seguirles trayendo más material de buzología como este. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Martín Chávez y nos vemos en un próximo video aquí en Busso Blogueando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!